¡Bien, buenas noches! A ver si tienen alguna pregunta que hacer. Adelante. Sí, y yo, señor Moriño. Para el diario ASS, yo tenía... Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Sí, señor Moriño. A mí me gustaría, por favor. A mí me gustaría. De uno en uno. ¡De uno en uno! ¡De uno en uno, hombre! Supongo que no hay más preguntas, ¿no?